Por favor, espérense, espérense. Ya empezaron a grabar, amigos. Yo ya se lo dije. Por favor, por favor. Y luego lo suben. No, otra vez, porque ya estamos todos juntos. Y luego lo suben y etiquetan al maestro Romano. Por favor. Va, ¿quién empieza? Yo. Yo ya lo dije. Maestro Romano, pues no tuvimos tiempo de despedirnos, de hablar. Pero sé que lo vamos a ver al finalizar este proyecto. Lo vamos a ver, vamos a salir, vamos a tomar un café, vamos a poder hablar. Yo no lo quiero, lo amo. En serio, es un maestro extraordinario. Una persona. Una persona súper, súper hermosa. Y que yo agradezco a la vida porque tuve el placer de conocerlo y de que usted fuera mi maestro. Que disfrutáramos muchas veces el montaje. Que, pues como yo le dije a usted, cada vez que me tocaba con usted, sentía que me venía abajo y, boom, levantaba con más fuerza. Y muchas gracias por todo. Gracias por entendernos, gracias por animarnos, gracias por sus palabras. Y las llevo aquí y aquí. ¿Hay alguien más? Profe Romano, primero que nada le voy a decir algo que usted ya sabe. Y es que yo le considero que usted es la mera vena. Lo amo mucho con todo mi corazón. En serio, que es una persona que en tan poco tiempo llegué a admirar demasiado. Y, pues a lo mejor yo no le voy a invitar a un café. Pero así vamos a prender el bote. Vamos a prender ahí unos cortecitos asados ahí. Unas cervecitas. Y, pues nada más, vamos a ver de qué platicamos. Siempre teníamos algo de qué platicar. Lo amo mucho con todo mi corazón. Pero esté bien y nos vemos cuando Dios me lo permita. Un besote. Maestro. Bueno, ya que nadie quiere hablar. Maestro, qué lástima que no pudimos despedirnos. Pero ayer le di tres abrazotes después de que su guarura me dejó abrazarlo. Lo quiero mucho. Nunca tuvimos la oportunidad de trabajar más que una vez juntos. Y nos quedábamos con ganas de seguir trabajando. Me ayudó muchísimo. Ahora entendí. Por eso andaba con guarura. Ay, ¿cómo eres simple? Claro que no. Y espero que saliendo de aquí me dé clases de técnica vocal. Porque la verdad es que sus técnicas me ayudaron muchísimo. Usted se dio cuenta cómo colocaba la voz, los graves, los agudos. Y gracias por sus consejos, por hacernos reír, por llenarnos de pasión en sus clases y también cuando montaba grupales y cuando montaba individuales. Lo quiero muchísimo. Y espero trabajar con usted saliendo de aquí. Listo. Salud. Salud. Salud por el maestro Romano. Salud. No, no está entendido. Educadamente, como nos enseñó. Y decimos su frase. Si a jamba, cu calle, cuenco. 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 Sía jamba y cuca y cuenco Sía jamba, jamba Sía jamba, jamba Sía jamba y cuca y cuenco ¡Jamba! Maestro Maestro, profe Romano, lo quiero un chingo. Le prometemos que no se nos va a caer el evento. Lo extraño y no digo nada porque si digo algo voy a llorar. Sí, yo igual. Ah, ya se va a tapar porque voy a llorar. Yo voy a llorar. Maestro, Maestro Romano, quiero que sepa que usted me enseñó algo muy valioso en mi vida. Primero, no sea tan dejo. Y la segunda, a que para la música se cuenta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cómo? Vete el besito, el besito. Un, dos. No, pero en dos es el beso. Un, tres, cuatro. Un, tres, cuatro, un. ¿Te acuerdas, Angie? Es un concepto. Le prometemos que los domingos ya no se nos va a caer el evento. No se nos va a caer el evento. Y aparte, Maestro, vamos a juntarnos para tomarnos unos vinos finos. Porque es un concepto. Es un concepto. Y unos jamoncitos. Vinos finos. No mames. Lo queremos mucho, Maestro. Un besito para usted. Un besito para usted. Un besito para usted. Pedí tres canciones. Chali, ¿te gustó, eh? Te gustó, te gustó. No sé dónde lo sacaste, güey. Un besito para usted. Me lo metí. Un besito para usted. Yo soy bien rara para comer. A la bestia, güey. Pero sí, mira, hasta un besito. Por eso te digo, o sea, es como si quieras uno, dos, tres, dos. A mí no estoy llorando. Un besito para usted. Me lo amaste, güey. Un besito para usted. Tengo sueño. Tengo mucho sueño. ¡Eh! ¿Hay que dormirnos temprano? ¿Qué pedo? Tengo sueño. Tengo sueño. ¿Hay que dormirnos temprano? Pero tengo sueño. ¿De qué te sirve la vida, Fitzy? Oigan, yo no puedo hacer eso. Tengo sueño, tengo, tengo sueño. Es que está difícil. O sea, llevar el ritmo aquí. Pero es que ni siquiera es... Es nada más. Sin una mano. Nada más nada. Tengo, tengo sueño. Tengo, tengo sueño. Ya, ya la cagaste. Sí, está bien difícil. ¿A ustedes también les cuesta? Yo no lo puedo hacer. Tengo sueño. Sí, ambas, ambas, sí.